Y un empleado de AirDot fue asesinado el martes por la noche en la carretera Interestatal 30 donde trabajaba. La víctima estaba colgando un letrero, preparándose para cerrar temporalmente la carretera para la construcción durante la noche cuando un automóvil que conducía hacia el oeste lo golpeó. AirDot dice que el incidente ocurrió alrededor de la 8 de la noche cerca de Scott Helminton Road. La víctima murió a causa de sus heridas durante el vuelo. Este suceso está bajo investigación.